¡Suscríbete al canal! 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 y la idea, hombre, por lo de la pandemia no hemos podido como concretar bien para realizarlo otra vez en Estados Unidos, pero la idea, pues, Dios nos da vida y para 2022 creo que lo realizaremos en Estados Unidos otra vez. Moli, en tu familia hay una particularidad y es que todos tienen que ver con el cacao, digámoslo así, porque lógicamente un abrazo a ese genio que queremos tanto, Jairo Castro y Chocolate, tu hermano, que está en Estados Unidos hace muchos años llevando nuestra trova, molinillo, cacaíto. Y la hermana le decían hoyeta. ¿Ojeto o chocolatera? No, no, no. Algo muy charro ahí porque nosotros éramos molinillo, cacaíto, chocolate y mi hermanita me entrobaba. Entonces le iban a poner la herpita de Medellín y mi hija retiró la trova. Yo más bien no lo iba a trovar. Hasta ahí llegó el cacao. Oiga, ¿y improvisaba esa mujer? Sí, sí, improvisaba el cacao, la verdad que sí. Y don Hugo, yo me acuerdo cuando yo tomé la decisión de cambiarme el nombre artístico de Catula por cacao, bueno, invitaste a la Orquídea de Oro, y había como un roce ahí porque él decía, no, es que cacao es el hermano mío. Y yo, no, es que él es cacaíto, yo soy cacao. Y yo no digo, ¿te acordás? Yo te llevo, pero tienes que aparecer como Catula, no como cacao. Y al último, pues, pero era más como en sentido de broma. ¿Sí te acordás? Sí, pero mira que ya quedaron diferenciados los apodos, cacao y cacaíto. Sí, y además cacaíto siempre ha sido como más el hobby, ¿sí o qué? Sí, sí, sí. No ha sido de competencia. Él no ha sido de competencia, no ha sido de competencia. Hombre, Hugo, qué tiempos aquellos, hermano. O sea, yo me acuerdo esas salidas que era casi cada ocho días. Barato. Íbamos de pueblo en pueblo, no, 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 qué locura. Carriel, en esa época, mejor dicho, y nació ese festival Orquídea de Oro, que creo que venía del bracero que ahí cuando inició. Sí, señor. Y hoy hubiéramos querido tenerlo acá, pero vamos a aprentar la tanda famosa para que enseguida la comentemos. Perfecto, claro que sí. Esta sección se llama La tanda famosa en De Repente. La analizamos, a ver. Total. La gente sigue gozando de la trova por un rato. Con goacuco, tuti, fruti y por supuesto me cato. Pero el reconocimiento es con afecto sin fin y la gente más hermosa, esa es la de Medellín. Esta gente que se queda oyendo a sus probadores y hoy van a ver que Guacuco gana en la feria de flores. Qué bonito que es trovar, qué lindo es ser montañero, qué lindo es oír gritar, trove, trove, compañero. Sin duda lo más bonito es que acompaña a esta gente que viene de todo lado, incluso hasta del oriente. Está reunido el mundo en esta bonita plaza y vinieron a escuchar a Guacuco aquí en su casa. Mire que aquí somos tres, qué importa si somos feos. Dejen lo que se eche flores, que hoy ganan los deseos. Tal vez feos son ustedes, porque yo bueno sí estoy. Eso es lo que está pensando, se lo aceptamos por hoy. Aunque creo que los tres hicimos bonitos versos, pero yo soy el trovero más tierno del universo. Gracias. ¡Qué ternura de tanda! Qué buen ejercicio ese, qué buen ejercicio. Ese es el ejercicio del ratoneo, te tocó muchas veces, ¿o no? Claro, cuando lo probabas. No, en la época de nosotros no había ratoneo. Pero en el ejercicio interno, pues. Ah, no, 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 sí, pero en los festivales es ratoneo nuevo, nuevo. Sí. Ahora ya tenemos otras cosas nuevas. Y entre tres, sobre todo el ratoneo entre tres, que yo creo que lleva muy poco tiempo en Ciudad Medellín, ¿cierto? Como unas cuatro o cinco versiones y mucho, ¿no? Yo diría que el Ciudad Medellín fue el que lo sacó al público, porque es un ejercicio que hacíamos interno en casa y entre dos, no más. Pero ya entre tres y en Ciudad Medellín, pues directamente eso es otro cuento. Es difícil, mucha concentración. Muy difícil eso, muy difícil. Bueno, este año llegamos a la vigésima cuarta versión de la Orquídea de Oro. Inclusive ahí viendo yo a Aguacuco, también está invitado para este año. Pues está invitado para este año. Está invitado este año, regresa a la Orquídea. Está en la Orquídea de Oro. Esperemos, pues, a ver, ¿qué fecha vamos a tener? Porque en estos momentos, pues, no hay aforos, está como difícil la situación. A pendiente ahí. Y es mejor que nos cuidemos, igual. Pero que ahí siempre ha sido el 7 de agosto, ¿cierto? Siempre ha sido por allá en la Feria de la Floria. Sí, casi siempre yo he notado que ronda mucho el 7 de agosto. Ajá. Hombre, un abrazo para Oroacuco. Primera vez que tenemos una tanda aquí de nuestro amigo Oroacuco. Querubín, allá de Loura, va. Un abrazo muy cordial para él. Bueno, que acabes, espérame, que vamos a... ¿Qué? ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué me están diciendo? Comer, vamos a comer. Ah, a comerciales. Vamos a comer. Listo, vamos a comerciales. Tengo hambre, hermano. Estás viendo De Repente La Trova. Hombre, no, aprovechando un invitadaso de lujo como lo es el señor Hugo Castro, me viene a la memoria una de esas genialidades, hermano. Hace unos años en la Placita de Flores hicieron un festival. Yo fui de público, cuando eso no me invitaban ni a los cumpleaños de la casa. Hace muchos años. Yo fui de público y me acuerdo que estaban Chocolate, El Ratón, creo que Caneca estaba trovando, estaba Albor, Ovidio Moncada, cuando trovaban. Ajá. Hermano, yo me disfruté ese festival y estaban en esa contienda de cuando empiezan lo que llamamos en la técnica italiana el increchendo y empiezan a hablar de que el uno era un corredor de aquí a la porra. Eso creo que fue con El Ratón de la Floresta. Sí, 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 fue con Humberto. Con Humberto. Entonces, que yo corro mucho, el otro dijo, no, yo soy Juan Pablo Montoya. El otro dijo, no, yo soy Schumacher. Y ustedes que se van crechendo, yo dije, bueno, llegaron a Schumacher y ahí no sigue nada. Yo como espectador, yo vamos a ver. Y sale Hugo Castro con una genialidad y dice, ¿qué va? Usted lo que es es un bobo de la carrera. Hermano, de esas cosas que uno se le quedan y eso el público explotó en risas, todos los paramos a aplaudir. No sé si te acordás de esa idea. No, yo no me acuerdo realmente, hermano. En esa época, hermano, si hicieron tantas y tantas trovas que, mejor dicho, realmente no acuerda de ninguna. Pero esa sí... Esa, inolvidable. Esa sí fue inolvidable. Bueno, ¿y qué tal si vamos a la sección que le gusta a Carriel? Ay, cacao. Cacao siempre me da a mí en el punto máximo, porque esta sección, siempre lo digo, que es la que se encarga de que se perpetúe nuestra tradición, nuestra trova, nuestros trovadores, nuestros colegas. Esto es El Trovador del Futuro. Para que la tradición en serio se perpetúe, para que la trova siga y el folclor continúe, para que la gente vea y de esto no denigre, y para que no quede luego como un sobrado de tigre. El sobrado de tigre es El Trovador del Futuro, a quien le damos cambio, hombre. Démosle paz, démosle la entrada a Alejandro Ochoa de Yarumala, Antioquia. Bienvenido, hermano. ¡Bienvenido, hermano! ¡Bienvenido! Oiga, pero un sobrado de tigre no está como muy acabado. Yo hasta que me salto lo veo como... Está enterito, está enterito. Me invitaron a trovar a cada donde uno se ve y hoy en Telemedellín me interracionalicé. ¡Bienvenido! Alejo, bienvenido, Alejo, a De Repente la Trova. Ahí le presento al maestro Hugo Castro, Fabio Echeverría. Pues ya al lado este, el sobrado de tigre, parezco yo. Bueno, arranquemos por ahí. Cacao, El Trovador del Futuro, para el molinillo, que es el yo. Siento que sí, quería decir a los revés. Bueno, aclaramos, El Trovador del Futuro, porque está en proceso de formación, tiene un referente al que todos admiramos mucho, digo todos, creo que sí, pues un gran trovador, que es un rey sin corona. ¿Quién es? Fran de Jesús Bolívar, que me enseñó a mí... Que lo está preparando. Está preparando a trovar, para enfrentar a mí a estos duchos de la trova. ¡Qué bueno! ¿Duchos o cuchos? Cuchos, digo... Yo no entendí... Estamos tan viejos que entendí cuchos. No, duchos, hermano, duchos, duchos. Alejo, ese nombre artístico a mí me encanta porque es muy original. ¿O qué opinas, Bolívar? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde salió? A mí, yo tuve un accidente que iba a hacer la visita a mi mujer y quedé como un sobrahue tigre en la caída. Y entonces... ¿Qué es la ocasión, cuñón? ¿Pero usted mismo vio que quedó o le dijeron? No, el hermano mío me decía, te vas a lanzar a la trova, le colocaste sobrahue tigre. Y me metí ese. Era como asustado a decirlo, pero cuando llegué allá y veo que ahora sus productos gustan, entonces ahora me gusta más que nunca, hermano. Me gusta más que me llamen así que Alejandro. Sí, sino de los rapos que tienen sonoridad, ese sobrahue tigre. Sí, sobrahue tigre. Y más que... Mira que cuando entró la impresión de que yo dije sobrahue tigre, pero es que un sobrahue tigre es como una cosita de nada. Algo que quedó ahí, lo que el tigre dejó. No, es que yo era tal maluco que me dejó entero. Alejo, lo malo es cuando te toca trobar con el tigre, porque de una vez vos sos el sobrahue tigre, prácticamente ya... Venga, hablando de eso, de apodos, de anécdota y todo eso, Moli, ¿no has compartido alguna? ¿Alguna de tantísimas anécdotas que tengas? Tengo tantas, hombre, que bueno, no sé ni por cuál empezar. Una vez, yo trobe muchos años con mi hermano Chocolate, un solo para él en Estados Unidos. Ay, hombre. Muchos años trobamos juntos, visitamos varios, varios países. Y una vez me llamó un cliente y me dice, hombre, Bolinillo. Bolinillo. Sí, me decían Bolinillo. Bolinillo. Ya casi no me dicen, pero bueno, ya me dicen el Moli. Oye, usted, me Bolinillo, hombre, lo que pasa es que vamos a poner una finquita, hermano. ¿Usted cuánto nos cobra, hombre, con su hermano Chocolate? Hermano, yo la verdad no me acuerdo cuánto les cobré. El hecho era que era mucha plata, pues creo yo. ¿Fueron por ciento mil pesos? No sé, no sé cuánta plata. Hombre, yo le cobro tanto y es que... ¿Cómo? Que esto es un... No, pues con eso traemos a Leonardo Fabio. Por allá dijo como que alguien atrás, que no, con otro traemos a Leonardo Fabio. Entonces la cosa quedó así. Yo colgué y yo, ay, el señor se emberracó conmigo. A la media hora yo me llamó, es que... Venga, Bolinillo, lo vamos a contratar a usted, porque es que, pensándola bien, Leonardo Fabio no troba, lo necesitamos a usted. Esa fue muy charra, hermano. Yo pensé que el señor ya había quedado en barracos conmigo, hermano. No, esa fue muy charra. ¿Con otro traemos a Leonardo Fabio? Pero no lo acabamos, pero no lo acabamos. Pero esa en esa época que estaba... Bueno, esa como trovador. Pero vos hace muchos años también te dedicaste a ser empresario en la trova. Sí, ya realizando el festival... Se fue muy charra, hermano, porque una señora no me llama, hombre. Vea, ¿cuándo es que es el festival de la trova? El festival de la trova, señora, es tal día, en la Feria de las Flores, a tal hora. Decía 7 de agosto, a las 7 de las noches. A las 7 de las noches va a estar no sé qué, no sé qué, ni no sé cuántas carreras, y van a estar todos y vamos a invitar a Sobrado Tigre. Pero bueno, venga, ¿y qué va a haber? No, pues, parranderita y... Y ya como la gaseosa. No, pues no sabemos, señora, es que estamos como cuadrando apenas. Ya como la gaseosa. Y entonces volvió y me repitió, venga, y... ¿Cuándo? Sí, el sábado, 7 de agosto. ¿El sábado? Ah, no, pero es que el sábado yo no puedo ir por allá. Pero señora, sí, sí. ¿Cómo que no puedo ir por allá? Si le estoy informando... No, no, es que yo soy muy ocupado, yo me estoy muy ocupado. Yo soy muy ocupado, hasta luego. No, gracias, hombre, gracias. Oye, usted no le movió la fecha. Le hubiera movido la fecha para que fuera la señora. No, 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 eso no se ve, mejor dicho, aquí en Colombia. Hay muchas historias para contar. Hay muchas, hay muchas, pero vamos a una sección bonita que se llama. ¿Usted sabe cuál es la que más me gusta a mí? Esa sección que es como la guerra de batalla que acaba de la trova, ¿no? De la trova, cuando el presentador dice... ¡Trove, trove, compañero! Bueno, decirle a Alejo que nos hable de variantes, yo creo que de pronto todavía es muy prematuro. ¿De pronto sí le queda de variantes? ¿Y si hay una llena de pacaldas? No, 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 de variantes de la trova. Ah, pero... Al lado... Al lado de Hugo... El orquídea de oro también ha sido, el festival de la trova de oro ha sido también abanderado de hacer innovaciones. Sí. De hecho, a nosotros nos tocó, ¿te acordás, Carriel? Cuando nos tocó, a Ano, a trova al público. Ajá. Que a la gente le fascinan esas variantes que... No, y tenemos que innovar los eventos para que no sean tan rutinarios. Así es. Y ya hace como dos años innovamos en la trova al público, que la gente sale de la ronda del diablo a trovarle al público. Esa es una. Una es el reto, que gracias a mi amigo Aldo, que fue el que nos dio la idea... ¿Cómo es el reto? Para que sepan a los muchachos. El reto es, por ejemplo, están todos los seis trovadores y Sobrador Tigre quiere trovar conmigo, entonces me llama a mí. Lo reta. El jurado llama Sobrador Tigre y el jurado le dice Sobrador Tigre. De todas las nóminas que hay aquí, usted, ¿con quién le gustaría trovar? Eso, entonces ya uno llama Sobrador Tigre. Pero hoy por eso, pongamos un ejemplo, es muy difícil porque estamos acá todos, ¿cierto? Pero hay una que podríamos aplicar hoy. ¿Qué es la réplica? La réplica. ¿En qué consiste la réplica? La réplica es que nos ha pasado todo, hermano, en festivales de trova. Usted, hermano, se queda con la mejor trova, hermano. Usted siempre se queda con la mejor trova en la boca. La mejor trova. Entonces, cuando suena la campana, usted tiene la oportunidad de hacer otra trova. Eso es una belleza, hermano. Y le pido la réplica. Eso, hagamos un ejemplo. No, te debo una vez. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo de réplica. Réplica, pero para que le ponga participación a Sobrador Tigre, que se nos va a caer el programa y no ha trovado nada. Sobrador Tigre está agarrado con Carriel por decir algo, ¿cierto? Eso es. Carriel, va a darle un viajado, va a sonar la campana, pero él pide la réplica. Un viajado a Sobrador Tigre. A este Sobrador Tigre, creo que le falta nivel. Y en esta tanda de trova ya lo aporrió este Carriel. Ahí suena la campana. Pero el jurado le dice, no, no, no. No, no, pido, pero yo no digo nada. No, no, ahí suena la campana. Pero usted es el jurado. Y entonces el jurado sigue. Yo pido la réplica. No, no, usted pida, no. Arranque, hermano. Nos trajeron molinillo, a Sobrador y a Carriel, y también un cacaíto, lo voy a batir a él. Con el molinillo. Este man está sobrado. De Tigre. Claro. Cacao. Ahí está la réplica. Hermano, como me dijo mi novia en estos días, lo bueno no dura. Ah, bendito sea mi Dios. El programa se nos acabó, cacao. ¿Y usted las anécdotas mías cuando las cuento? Ah, las otras anécdotas. ¿Ves, ve, las contamos? Ah, bendito a Dios. Va a tocar en el boletín del consumidor. Jorge Ocampo, nuestro caricaturista de cabecera, que está de gira. ¿Está de gira todavía? De girardota para abajo para en una finca y no hay que venir. Pero él siempre nos envía algún detallito para los invitados, hermano. Ah, que le manda. ¿Le mandó algo molinillo? Ay, cuando estaba joven, ve. A ver, mostraba. Ve, ve, mira, mira, cuando estaba jovencito, ve. Pero usted era muy bonito. Sí, sí, Sartén. Ahí se va el trovador del futuro. Pásárselo. Pásárselo, pásárselo. A ver, ve, ve, ve. A ver, ve, ve, ve. A ver, ve, ve. Para que lo muestre allá al momento. Ah, no, muchas gracias, hombre. Qué belleza, hombre. Nosotros nos despedimos llevándoles alegría y de repente la trova volvemos en ocho días. ¡Chao, adiós! ¡Suscríbete al canal!